Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a mostrar mi actualización de maquillaje. Espero que les guste y vamos a comenzar con el video. De mi escritorio, lo único que abarca lo que podría ser maquillaje es esta parte de acá arriba. Antes que nada tengo este mueble. Toda la información de muebles y todo eso se los voy a dejar en la caja de información. En esta parte tengo las diademas para cuando me voy a maquillar. Aquí tengo algunas sombras en crema y en polvo. En el segundo cajón tengo todo lo que tiene que ver con tratamientos de ojos y tratamientos de rostro. Sueros para la cara, tratamientos y todo eso. En el tercer cajón tengo tratamientos de pestañas y tratamientos para el acné. Y en el último cajón tengo puras cosas de mascarillas. Ya sea colágenos para labios, para ojeras o mascarillas faciales. En este bote de acá tengo mis almohadillas de algodón y aquí está mi leche de magnesia que la necesito todo el tiempo. Bueno, en esta parte de acá tengo dos espejos, el de luz y el que ya tenía hace un año. Y en estos dos botes tengo mis brochas que más utilizo para los ojos y algunos peines. En esta cajita de acá tengo mi esponja para el maquillaje, para el corrector, mi hidratante que utilizo diario, mi corrector diario, mi base diaria también, que es la de L'Oreal. Y este pincel que utilizo para hacerme las cejas de la marca Prolux. Ahora me voy a ir con esta parte de acá. Voy a comenzar con esos muebles que ya también los tenía desde hace un año. En el segundo cajón tengo accesorios. En estas partes de acá también. Y en esta caja de acá tengo esmaltes. Pero es lo único de maquillaje que tengo en este cajón. En el siguiente cajón tengo puras cosas para el cuerpo, cremas y una acetona. Este cajón son puras cosas de higiene íntima. Acá están las tenazas y en el de abajo tengo puras carteras. Ahora me voy a ir con este mueble de acá. En la parte de hasta arriba tengo lo que vienen siendo puros labiales. Ya sea en formato lápiz o en formato líquido. Esta marca es de Jolly Rose. Tengo uno de Clean Color. Tengo uno de Stentic. Tengo tres de Organics. Tengo tres de la línea Play de Mary Kay. Tengo también unos de Gel Javive de las tintas mate. Unos de Lea Gear. Tengo de la marca Dara. Tengo de la marca Prolux. Tengo las tintas mate de Bisú. También tengo los Sweet Cream mate de Jordana. Tengo un Glazed de Lea Gear. Y tres labiales de Lea Colors. Y con lo que tiene que ver con labiales Barra. Tengo estos que son de Abon. Este de Jafra. Tengo dos de Renova. Tengo estos dos que son mis favoritos de Jordana. La línea mate. Este de Abon. Este de Rimmel London. Tengo también la línea de los Ultra Mate de Abon. Tengo estos que son de los Modern Mate de Jordana. Y todos estos que son de City Colors. Por último tengo también otro que es de Abon. Pero este no es Ultra Mate. En esta parte de adelante tengo este espejo de Hello Kitty. Como cubetita con puros rimels y máscaras tratamientos de pestañas. Tengo también esta como pecera. En donde tengo todas mis esponjas limpias y secas. Y tengo también una vela por acá atrás. Este organizador solamente tengo ocho cajones ocupados. Y también tiene labiales. Tengo aquí labiales en formato Gloss. Y tengo unos en barra de Oriflame. En esta parte tengo todos los de Hollywood Cosmetics. En este cajón y en el de abajo tengo puros labiales de los Indelebles de Quejel Javive. En este cajón tengo puras, igual labiales indelebles pero de los Long Lasting. En este cajón tengo de My Colors. Y aquí tengo delineadores para labios. Aquí tengo las únicas tres labiales indelebles de Diamond Beauty que me quedé. Este mueble y estos de acá son los que tienen maquillaje. Así que son los que les voy a mostrar más a fondo. En el primer cajón tengo en la parte de atrás cotonetes como pueden ver. Tengo unos tratamientos para la cara. Este es de Arabella, este es de Abón, este es una crema de Concha Nacar. En esta parte de acá tengo productos para rostro. Tengo losiones astringentes. Tengo de Biobásica, de Clear Skin, de Eternal Secret, de Natura. Y mi agua de rosas, así como mi tratamiento para desmaquillar y para las pestañas. En el cajón de abajo tengo todo lo que tiene que ver con paletas de sombras. Tengo de varias marcas. Tengo la de City Color, tengo esta de Nudes. Tengo la de Lea Girl de Contorno, tengo la Nudes de Lea Girl, tengo la Natural de Ocalan. Tengo la de City Color, la Natural y la de Colores. Y tengo estas que fueron las primeras paletas que tenía de sombras, pero probablemente estas ya las voy a regalar. En esta parte de acá tengo algunos cuartetos de Bisú. Y aquí tengo el iluminador Intense Exposure de City Color. En esta parte de acá también tengo las sombras de The Color Workshop. Acá atrás tengo la paleta que compré de Ever Beauty. Y las nuevas que tengo de la marca Hiddle. Y bueno, en esta parte de acá tengo una de Lea Girl. Tengo algunas de Anabella que también ya las voy a regalar. Estas de Jafra. Y pues esta que es de L'Oreal. Tengo esta que es de Profusion, que esta me gusta mucho. Y esta de Anabella. En este cajón de aquí tengo todos estos que son fijadores de maquillaje. Tengo el Primer Oil de City Color. Y tengo mi leche desmaquillante de Tatrical. Un protector solar de la marca Natura. Glicerina. Y este que también es un hidratante de Jafra. En el siguiente cajón tengo todo lo que tiene que ver con pies. Son tratamientos, algunos exfoliantes. Este cepillo, este kit que también es para los pies. Y casi todo es de abono. Este de aquí es un spray íntimo. Pero lo tengo aquí porque no me cae en otro lado. Y también aquí tengo estas toallitas húmedas de uso diario también de higiene íntima. En el primer cajón de estos ya que son más grandes. Porque primero son cuatro pequeños. Tengo puros tratamientos. Tengo estos de la marca Nikkei. Estos que son los que estoy llamando ahorita que son de Daily Defense. Tengo aquí algunos aceites para el cabello. Como el de Garnier, el de L'Oreal. Tengo uno de Abón. Tengo este de Natura. Tengo uno de I.M. Tengo algunos de... Creo que es Oriflame. Tengo este de Perth. Y también tengo protectores de calor. Tengo el de Arabella. Tengo el de 3M. Tengo el de Oriflame. Y pues todo eso está en este cajón. Todo lo que tiene que ver con cabello. En el siguiente cajón tengo puros perfumes. La verdad la mayoría me los han regalado. Yo casi no compro perfumes. Todos los que están ahí atrás me los regalaron. Y no los abrí ya porque ya tengo demasiados abiertos y no utilizo nada. Pero aquí es donde tengo los perfumes. Porque se supone que tienen que estar en un lugar oscuro para no perder la profundidad o la intensidad del aroma. El último cajón está integrado por productos que básicamente están nuevos. Son productos que ya les he mostrado en videos de compras. Pero que simplemente pues todavía no me acabo todos los demás y por eso no los he utilizado. Pero siempre me gusta tener este cajón para guardar cosas y que no se me olvide y anden perdidos por todos lados. Posteriormente vienen estas dos cajoneras. En la parte de arriba tengo algunos organizadores y en la parte de abajo tengo más maquillaje. Así que voy a comenzar. Primero tengo este organizador. Es de acrílico. Y esto es donde tengo todas mis brochas. En esta parte tengo las blancas con plata de Wish. Aquí tengo las de Bold Metals de Imitación Real Techniques. Aquí tengo unas de Walmart. Y tengo de Cara y City Color. Aquí tengo todas las de Ojos. Y aquí tengo más de City. Después de eso está una Kitty. Este es de metal y no tengo nada ahí. Y tengo este con aromatizante. Huele delicioso de verdad. En el primer organizador. En el primer cajón tengo mis rubores en toda la parte de atrás. Aquí tengo rubores también de Jordana, de Bisum, de Color Workshop, City Color y My Colors de este Mary Kay. Tengo algunos delineadores en gel y pigmentos. Estas son sombras en polvo o algo así. Y pues tengo de varias marcas también acá. En el segundo compartimento tengo bases de maquillaje. Tengo de varias marcas también. Tengo Revlon, tengo el May. Maybelline, Maybelline, Rimmel London, L'Oreal, Avonca, Gel Javive, Cover Girl, Essence. Tengo allá más L'Oreal, Rimmel London, Cover Girl y Essence. En el siguiente cajón tengo dos bases de maquillaje más de Revlon. Tengo estas dos BB Creams. Y tengo estos correctores que son en formato rueda. Estos de Sanille y tengo estos de City Color. Estos son muy bajitos pero me gustan mucho la verdad. Siguiendo con la segunda cajonera. En la parte de arriba tengo este organizador. Es el que les enseñé en el último video de compras. Y todos los datos van a estar en la caja de información. En esta parte tengo lo que son mis paletas de ojos o contorno pero en grande. Y las tengo aquí paraditas. En la siguiente parte tengo dos cositas de estas de perfumes. Tengo dos. Y tengo labiales también. Tengo de la marca Kiss Beauty. Tengo de L'Oreal. Tengo de Wet n' Wild. Tengo estos que son mis favoritos. Ustedes lo saben que son de Jordana. Tengo nuevos. Y los que están por acabarse también. Y aquí tengo algunos labiales que estoy indecisa si sacarlos ya. O guardarlos. Por eso los tengo aquí. Están como exiliados. En esta parte de aquí tengo dos perfumes más de la marca Bon. Estos los tengo aquí no porque los usé. Sino porque me gusta mucho el empaque. En esta parte de acá tengo puras cosas o puros labiales de Jordana y de Bisú. Tengo varios que la verdad no utilizo pero estos los tengo aquí porque probablemente vaya a ser otra depuración. Y los tengo acá. Y bueno después sigue la segunda cajonera. En el primer cajón tengo todo lo que tiene que ver con primers de rostro. Tengo la base y el primer de Estee Lauder. Tengo primers de L'Oreal. Tengo de Prolux. De Party Queen. De Rimmel London. Tengo de City Color. City Color Smashbox. Nivea y Revlon. En la parte de atrás tengo mis repuestos de esponjas. Y esta cosa que es el Fulips. El que hace más grandes tus labios. En el segundo cajón tengo todo lo que tiene que ver con polvos. Tengo algunos polvos sueltos. Con color, sin color. Y también tengo compactos. Tengo de Essence de la marca Prosa. De Shiree Nature One. Y atrás tengo de Bisú, de Amuse y de Sanssouci. En la parte de abajo viene uno de los cajones que más me gusta. Tengo cosas que son de cejas y de contorno. Tengo este kit de la marca Sanille. Tengo aquí sombras para las cejas de Bisú, este kit de Arabella. Tengo estas cuatro pomadas para ceja de la marca Clean Color. Tengo estos dos correctores de Lure. Y tengo esta otra pomada de Prolux. También tengo los iluminadores de Prolux. Y tengo el contorno de City Color, de Wet n Wild y de Lure. Siguen estas dos cajoneras que ya son las últimas. En la parte de arriba tengo lo que tiene que ver con cuerpo y cabello. Aquí es cabello, tratamientos y cremas para peinar. Y aquí son Body Mist de cuerpo. Aquí tengo dos Hello Kitty que son de una colección de McDonald's. Pero son las únicas que me gustaron. En el primer cajón tengo más máscaras de pestañas. Sin embargo estas ya la mayoría se me terminaron. Las tengo aquí porque son las que me han gustado. Y que si en algún momento quiero irme lo seguro compraría cualquiera de estas. En el segundo apartado tengo todo lo que tiene que ver con correctores. Tengo algunos de Natura, de la marca Navi, Garnier, City Color, Maybelline, Arabella, Jafra, Avon y otros. En el tercer cajón tengo todo lo que tiene que ver con prebases de sombras. Tengo esta que es de la marca Nirvana. Tengo de Essence. Tengo de Shaeri, de Clean Color, de Bisú. Tengo esta que es de la marca Show Colors. Y este que es de la marca Kiss Beauty. En el último cajón tengo delineadores en formato líquido. Tengo en negro y algunos que tienen como brillo que son en glitter. Tengo solamente aquí los que más me han gustado. Todos los demás se los tiré. De la segunda cajón y en el primer cajón tengo todo lo que tiene que ver con limas de uñas, corta uñas y tips. Y tratamientos de uñas también. En el segundo cajón tengo pestañas y pegamentos de pestañas. En el tercer cajón tengo pinzas para sacar la ceja, plantillas de ceja, tijeras para el cabello, sacapuntas para lápices y más pinzas depiladoras. Y en el último cajón tengo todo lo que tiene que ver con hidratantes de labios. Son de los que más he probado, sin embargo, pues mi favorito siempre va a seguir siendo el Carmex. Ese mueble es básicamente como adorno. Solamente tengo de adorno algunos peluches ahí, pero no viene nada de maquillaje. Y bueno chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y la idea principal de este video es que lo que yo tengo como organización les sirva de referencia a ustedes para poder adquirir ciertos productos o organizadores y que ustedes mismas vayan haciendo su organización de maquillaje. No hice este video con el afán de presumir absolutamente nada, sino que era uno de los videos más pedidos de todo el año. Así que si posteriormente quieren algún video en específico sobre colección de labiales, bases de maquillaje, rubores, etcétera, me lo pueden dejar también en la caja de comentarios. Así que espero que les haya gustado. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!